El síndrome de sobrecarga, desgaste o colapso del cuidador es un término que se ha ido modificado con el tiempo. Dicho concepto engloba a final de cuentas efectos económicos, físicos y emocionales generados a partir de la atención continua de un adulto dependiente del cuidado a consecuencias de una incapacidad o discapacidad física o mental. Fue originalmente descrito desde 1974 por Fred en Google e indica la presencia de agotamiento mental o síntomas ansiosos. Esto es lo más importante frente al cuidado de alguien. La sobrecarga del cuidador es un fenómeno que es muy complejo, involucra varios factores tanto del receptor del cuidado como del cuidador. Entre los factores que tienen que ver con el paciente, tienen que ver con las actividades de la vida diaria que él puede desempeñar o no, la gravedad de la enfermedad, en caso particular por ejemplo de las demencias con el tipo de demencia y también con ello las manifestaciones o los síntomas psicológicos y conductuales de esta enfermedad. También en el sentido de lo que tiene que ver con el cuidador, tiene que ver con los estresores que va a haber en cuanto a la percepción del cuidado, lo que le implica para él cuidar. Esto va a generar mucho esta sobrecarga. Las recomendaciones generales van a tener que ser también muy especificadas al tipo de enfermedad que tenga el enfermo, valga la redundancia, ya que bueno, si es algo meramente físico, que sea la parte cognitiva o de otro tipo no va a influir demasiado. Sin embargo, si es una enfermedad como la demencia, esto es lo que generalmente más va a desgastar a los cuidadores. Pero en términos generales es primero asumir que uno es quien está decidiendo ese rol, uno puede decidir no tenerlo y esto es importante. Tratar de tener una conversación o una relación adecuada con los otros familiares o cuidadores para que en la medida de lo posible puedan coordinarse y apoyar. A veces esto es factible si se tiene este apoyo y esta disposición de los otros. En muchas ocasiones esta mala relación que existe ya con la red de apoyo es la que condiciona más estrés. Entonces una intervención social, por ejemplo, familiar puede ayudarnos bastante al respecto. Y algo importante es estructurar mucho nuestras actividades. En esa medida tenemos que brindar un espacio para nuestro esparcimiento, para nuestro descanso. Algo importante es no perder de vista los objetivos de vida que cada persona tenga y en este caso el cuidado. Y esto obviamente favorecerlo y en la medida es lo posible que los otros cuidadores o la red de apoyo pueda fortalecer en alguna medida con que puedan esta posibilidad de desarrollo. En ocasiones hay hermanos digamos que quieren apoyar pero no pueden hacerlo porque no pueden indicar tiempo, pero pueden materializar esa ayuda como aportando dinero para contratar quizá a alguien. Entonces este apoyo extra también puede ayudar mucho. Hay momentos de respiro donde a veces si no hay mayor complicación para el enfermo el que pueda cuidarse por alguien más por un tiempo, un fin de semana, un día a la semana, unas horas, va a permitir que el cuidador tenga respiros, que es como le llamamos, y esto le permita volver a estar en mejores condiciones. Y obviamente darse tiempo para él tendrá que darse cuenta que es tan importante es cuidar al enfermo y dedicarle tiempo como también dedicárselo a sí mismo porque si no pues tampoco va a tener la posibilidad de cuidarlo más adelante.